Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo Montal, CB Radio. Mañana no vas a tener nada de las dos parejas de baile habituales con las que sueles actuar. Bien Coquelén, bien Condovia. Supone una irresponsabilidad mayor para ti. ¿Cómo crees que pueda afrontar el equipo estas bajas de la gente que juega a tu lado más próxima a ti? Buenas. Bueno, es verdad que no están ni Coque ni Condo. Pero bueno, yo creo que cualquier futbolista que juegue en el Valencia está cualificado para jugar en cualquier sitio, para rendir al máximo nivel. Y no hay ninguna duda que mañana será así. Siguiente pregunta para Parejo, por favor. Dani, tú fuiste de los, bueno, creo que es el único, que estuvo en aquella semifinal contra el Sevilla, la Buford-Balic. Vuelve Emery. ¿Hay cierto sentimiento de revancha por lo que pasó hace cinco años? No, yo creo que ya no es Emery. Es verdad que hace cinco años, pues bueno, estuvimos a 30 segundos de jugada una final o a 20 segundos. Bueno, yo creo que al final el fútbol te da revanchas. Pues bueno, mañana tenemos otra oportunidad de poder afrontar una semifinal y de poder estar en una final europea. Bueno, yo creo que al final eso es pasado y no hay que darle mucha importancia porque al final creo que es negativo desgastarse en este tipo de situaciones. Dani, es verdad que lo de mañana no sé si ha ganado fuerza o peso teniendo en cuenta lo que pasó el fin de semana. No sé hasta qué punto el equipo dudó un poco de las opciones de Champions en Liga y no sé si lo de mañana quizá ha ganado algo de importancia. Bueno, yo creo que jugar unas semifinales de Europa League la importancia yo creo que ya la tiene por el hecho que es. Bueno, en Liga todavía estamos vivos, tenemos posibilidades de quedar cuartos, pero bueno, yo creo que ahora hay que centrarse en Europa League. Estamos a dos partidos de poder jugar una final, de poder ganar un título y bueno, pues hasta hace poco tiempo es verdad que ganar la Europa League te supone, obtienes el plus de que matemáticamente estás en Champions. Bueno, yo creo que eso queda muy lejos todavía, hay que centrarse en el partido de mañana, que es un partido bonito, un partido en un estadio como este, que es increíble, ante un rival como el Arsenal. Bueno, yo creo que todo indica a que es el tipo de partido que le gusta jugar a todos los jugadores. Pues bueno, yo creo que mañana hay que disfrutar. ¿Hasta qué punto es una señal positiva la pérdida de forma del Arsenal en las últimas semanas, sobre todo fuera de casa? Bueno, es verdad que el Arsenal en estos últimos partidos, pues bueno, no está viendo las cosas de la mejor manera o como ellos quieren, pero es verdad que no tiene nada que ver jugar su respectiva liga a jugar Europa, ¿no? Son competiciones distintas. Es verdad que las dinámicas y los resultados importan, pero bueno, yo creo que ante una semifinal, con posibilidad de jugar una final europea, creo que no va a ser un inconveniente para ellos. ¿Qué tal, Dami? Hubo hoy estrella de la COPE, le das mucha importancia a partir de mañana, porque la tiene, la eliminatoria, el escenario, el rival, el Europa League, son dos partidos para llegar a la final. Por la experiencia que ya tienes, por lo que os ha dicho el míster durante estas últimas horas de cara al partido, mañana en las horas previas, ¿qué le dirás al vestuario como capitán? De cara al partido, ¿qué vislumbras? Rigor defensivo, fuera ansiedad, aprovechar la velocidad a la contra, partido de 180 minutos, ¿cuál es el mensaje de capitán de cara al vestuario para mañana? Hombre, pues por supuesto que hay que ser consciente de que la eliminatoria dura 180 minutos, que mañana, ojalá por nuestra parte se decidiese todo, pero no va a ser así. Sí, creo que jugamos ante un equipo que tiene unos jugadores increíbles, que juegan muy bien. Pues bueno, yo creo que jugamos el primer partido fuera de casa, donde ellos aquí en casa están demostrando que están siendo un gran equipo, un equipo que impone su juego, su fútbol. Bueno, va a ser un partido difícil, como los que venimos jugando, hace una semana jugamos en el Wanda contra el Atlético de Madrid. Pues bueno, yo creo que esperamos un partido un poco de esas características, con el Arsenal, otro estilo de juego. Pero yo creo que si hay que simular un poco un partido, pues bueno, yo creo que el del Wanda sería un buen reflejo de lo que nos podemos encontrar mañana. Y a lo que tenemos que estar atentos. Bueno, decirle a mis compañeros, yo a día de hoy no he jugado ninguna final. Yo creo que si tengo Kevin, que habrá jugado alguna final, no sé si alguno más. Pero bueno, yo creo que si queremos jugar una final europea en un año histórico para el Valencia, pues lo tenemos que demostrar mañana. Y al fondo, ¿alguna pregunta más para Dani? Sí, aquí Dani, Chimo, más mano, Tadena Ser. Precisamente por eso que estabas diciendo del Atlético de Madrid, pues es por la entidad, pero tú mismo hacías el matiz de la diferencia del estilo de juego del Atlético al Arsenal. Tú conoces bien a Unai Emery, ¿ves al Arsenal el sello de Unai Emery? Y si es así, ¿crees que os puede venir bien a vosotros para hacer contras y pillar al equipo que parece un poquito más vulnerable atrás? Bueno, es verdad que yo coincidí con Unai un año, el último año de Unai. Yo llegué siendo muy joven, pero bueno, yo creo que al final los entrenadores, o creo, no he sido entrenador, no sé, pero creo que ellos entienden o ven el juego de una manera, intentan jugar más o menos, o intentar jugar más o menos parecido, entrenar en un equipo u otro porque es su forma de ver o entender el juego. Es verdad que a mí me ha sorprendido Unai aquí, que está cambiando el sistema, que puede jugar con línea de tres o puede jugar con cuatro, pero bueno, yo creo que Unai siempre ha demostrado que donde va, sus equipos compiten, juegan bien, va a ser difícil porque así lo demuestran las estadísticas, creo que el Arsenal tiene un gran equipo. Bueno, es verdad que los últimos partidos están encajando goles, pues bueno, ojalá nosotros nos podamos aprovechar y sacar un buen resultado mañana de aquí. Bueno, yo creo que lo de divertirse, lo he dicho antes, no es, no es, me refiero, divertirse es, divertirse haciendo, o sea, jugando a lo que toca. No es, salgo, juego en el campo del Arsenal, una semifinal, salgo, me divierto y bueno, y si me meten dos, no pasa nada, ¿no? No, yo creo que salir a divertirse es en otro concepto, ¿no? Es salir, divertirse, porque creo que el futbolista, en este caso, y cada uno en su trabajo o en su forma de vida, creo que se tiene que divertir, tiene que disfrutar para sacar el 100% de sí mismo. Bueno, tenemos un partido, una semifinal en un estadio como este, ante un rival como el Arsenal, una semifinal de Europa, yo creo que cumple todos los alicientes para salir, disfrutar y por supuesto hacer lo que toca, o sea, trabajar, defender, presionar, pues bueno, yo creo que disfrutar en cada faceta que tienes dentro del partido. Una última pregunta para Adán. Es en Chile del Diario Levante. ¿Crees que el Arsenal, por su estilo, la eliminatoria se puede parecer a las de Betis y Villarreal, que también fueron a donde partido con un estilo de juego parecido, de lucho ataque, espacios a la contra? O sea, si se puede adaptar a ese molde. Bueno, pues es verdad que el Arsenal, pues bueno, tiene jugadores muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva, pues bueno, jugadores como Bameyang, como Lacassette, como Zil, pues bueno, todos los conocemos, tienen una gran variedad en el terreno ofensivo, pues bueno, yo creo que defensivamente son, es verdad que últimamente los últimos tres partidos han encajado ocho o nueve goles, pero bueno, yo creo que tienen un equipo muy completo, muchos internacionales, jugadores que van con su selección. Bueno, ya te digo, mañana es un partido, o sea, creo que la eliminatoria está el 50-50, en el que yo creo que los detalles van a marcar mucho.